Chicos, han metido hoy este maravilloso pick de héroe asegurado Te van a elegir entre 3, este se lo ha hecho Mario, te piden 2 plantillas, me dio 83 y 2 jugadores inform Y después te piden otra 84 más un if, ¿vale? Lo mejor, Ginola, Córdoba, ¿quién está por ahí también? Avedí Pelé Y hay alguno más pero se me olvidan, ¿vale? El mejor Ginola, sin lugar a duda, ese es el mejor Vamos a ver a ver si tenemos suerte, Mario Y Dinatale, cierto, y Dinatale Vamos allá, mucha suerte Mario 3, 2, 1, primero que abrimos, vamos a ver si tenemos suerte No me jodas, tío Milito, Campos y Liumber Ay papá, Milito, Campos y Liumber Vale gente, este es de Kim Que Kim siempre, tío, de verdad Un grande Muchas gracias Kim Volvemos con otro Uno de 3 héroes, en el anterior, bueno Era mejorable Complicado que te salga una de las buenas Pero, quién sabe Vamos a ver si aquí tenemos algo de suerte Kim Mucha suerte Papá, vamos Let's go A ver, obviamente hay que coger a Robby Kim Hay que coger a Robby Kim Pero ya cuando he visto a Al Jabber Ya cuando he visto al Jabber Digo, madre mía Y Kohler es que es malísimo Kohler es malísimo A ver, este Robby Kim Dentro de lo que cabe No sé cuánto vale No sé cuánto vale Pero no es malo Del todo no es malo, ¿vale? Vale, gente Vamos con otro Jesús Jesús me ha dicho O me toca a Bení Pelé O me toca a Gínola O voy a tu casa Y te dejo estéril Vamos a ver A ver si hay suerte Eh, Jesús Mucha suerte Chusito 3, 2, 1 Vamos Cariño Esta noche no podemos tener sexo ¿Vale? Acabo de quedarme estéril ¿Vale? Venga Gente Me ha habido suerte Pillamos a Gómez por media No Es que ni habla Chuso ni habla Me quiere matar Chuso Muchas gracias, papá Vale, chicos Otro más Este de Makarov Vamos con Makarov Makarov confía Le hemos sacado Cosas no muy No muy good Pero vamos a ver aquí Si cambia su suerte Y nos toca algo Makarov Mucha suerte, papá Vamos allá Sol Kiayer Joe Cole Y Campos Yo pillaría a María Teresa Campos No, hombre, no Hay que pillar a Cole Pilla a Cole Pilla a Cole Pero bueno María Teresa No tiene malas stats Vamos con Cole Vamos con Cole Ay, Makarov I love you I love you, papá Lo sabes que sí Joder Chicos Vamos allá Este es de Osquita ¿Vale? Oscar me ha dicho Que hagamos escondite Bueno, escondite Lo que voy a hacer es Poner aquí Al que quiere que le toque Si no lo conocéis Es David Ginola ¿Vale? David Ginola Te presento a YouTube ¿Vale? Este es Ginola Para el que no lo conozca Le voy a dar A la X Y vamos a ir viendo Uno por uno Que es lo que sale por aquí Abierto Mucha suerte, Oscar Vamos allá Creo que era Así, ¿verdad? No, así no Era con el control O con el alt Con el alt Vale, vamos por el primero El primero anda en ¿Quién es este? Riken Su santa madre Vamos a... Ahora vamos por las stats Vamos a stats 87 de pase Portero no hay ninguno 83 de tiro Ojo ese El de 91 de ritmo ¿Quién es? Cuidado, eh Milito Quillo, Quillo ¿Quién es el último? Avedí 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 Ahí está Pelé Fake Pelé No es Ginola Pero es Pelé Avedí Este es Pues de mi querido amigo Fa Vamos a ver A ver si tiene suerte Lo vamos a hacer con escondite Con Ginola Stats por stats Vamos a ver si nos toca algo bueno Y tenéis los puertecitas Que se ha pillado También el amigo Fa Para el tema del tradeo Por cierto Si os estáis molando el vídeo Pues mira Podíais dejar ahí un Un follow Que es gratuito Un follow No, coño Una suscri... Ya es que no sé Estoy en Twitch Pues digo follow Pero una suscripción Que ayuda a mogollón Y un link esa Vámonos A ver que toca aquí Ryan Vamos con el primero Vamos con el alt ¿Era no? ¿Era con el alt? Sí El primero es JoyCole Vale, el primero es JoeCole Y vamos a ver las stats De estos dos Si no la tienes que aparecer Vale 80 de ritmo Buah, basura Y 87-88 El de 87-88 ¿Quién era, tío? Ese era Robbie King, ¿no? Robbie King Robbie King el segundo Y este no sé quién es Cahill Madre mía, tú Full Premier, eh Cahill Robbie King Y JoeCole ¿Qué pillamos? Mosto Papi no está Yo me pillaría O a JoeCole O a Robbie A uno de los dos Vamos allá, gente Otro más Otro héroe más Este es para Huguito Hugo Mucha suerte, papá Vamos a poner a A A Ginola Y vamos a ir Stats Por stats Vamos allá 3, 2, 1 Let's go Vámonos con todo Vamos a ver Stats por stats A ver qué toca por aquí Le damos aquí Al R3 Estoy viendo por el rabillo del ojo Aquí están las stats ¿Vale? Y empezamos Por la parte izquierda Físico 66 75 de resistencia Que será un delantero ¿No? 45 de defensa Precisión de cabeza 84 Puede ser Milito Puede ser Milito ¿No? Regate 84 Pase 75 Va a ser una F Muy gorda ¿No? Tiro 88 85 Keihin Es Keihin ¿No? Sí Porque yo creo que Robby King Tenía más ritmo Solkear Vale El primero es Solkear Primero Solkear El siguiente es ¡Buah! Portero Tú ¿Quién es? María Teresa Campos María Teresa Campos Chicos Y el último es 86 de físico No está mal Uf 96 de precisión De cabeza 77 76 De equilibrio 77 De pase Va a ser un delantero 90 De tiro Y 84 De ritmo Mario Gómez ¿No? Mario Gómez Mario Gómez ¿No? Bueno Fernando Morientes Tú Fernando El Moro Madre mía Tenemos a Solkear María Teresa Campos Y a Fernando Morientes Gente Vamos con el de Alex Otro de tres héroes Se ha hecho Pues La People Se ha hecho una encuestilla En En Twitch Y han dicho que La pregunta era Si sale Gino Los más tochos Y la mayoría han dicho que no Vamos a ver aquí Si sacaba la mala racha Ale Vamos a sacar a Gino Y vamos a ver Si hay suerte Papá A ver si tenemos un poquito de suerte Y toca aquí algo Vamos allá Le damos a la X Y vamos a Full Vale En el primero En el primero tenemos a Ljungberg Y vamos a ver las dos estas de los siguientes Vale Son jugadores Nada Este de aquí es Cuarela es de 85 de ritmo Y 88 Este era No me acuerdo ya Quien era 83 90 Este es Morientes otra vez O este Este si es Gómez No Gómez Solquiaer Y Ljungberg Solquiaer era Vaya F Papá Vaya De farda Vale Vamos allá Gente Este es de Juanmi Vamos a ver si hay suerte por aquí Este lo vamos a abrir A pelote A pelota auténtico Como a mi me gusta A mi me gusta a pelo Vale Entonces lo vamos a abrir A pelo Juanmi Mucha suerte amigo Let's fucking go 3, 2, 1 Ya Algo bueno por la patria No me jodas No me jodas Mostopapi Solquiaer o Riken Madre mía Mari Carmen Mari Carmen Desde aquí Le quiero decir Que no me tome en consideración Las palabras que ha escuchado Creo que intento dar buen ejemplo A veces me caliento Los chavales de aquí Me llevan al límite Vale Pero Soy un buen chaval Tengo buen corazón Lo que pasa es que a veces Me llevan a unos límites Muy altos Vale Desde aquí le pido disculpas Por haber dicho esas palabras Le prometo Que no volverá a ocurrir Viva España Y viva Jesucristo Vale Este si es de Álvaro Gente Vamos allá Este es el penúltimo Y nos queda uno Que lo haremos en Discord Vale Vamos a ver aquí Si toca algo bueno Vamos allá Con el de Con el del amigo Álvaro A ver si tiene algo Aquí esto va a pelo Completamente Sin escondite Ni polladas de mire Let's go Vamos allá Venga 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 Y Su 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 Ahí está Mosto papi Dinatale Y Fernando Morientes Ahí está papá Dinatale Bueno No está nada mal Tío 300 y pico mil monedas Vale este dinatale ¿No? Yo creo que no está nada mal Buenísima Lo pillamos ¿No? Pillamos a No lo pillamos Lo pillamos ¿No? Yo creo que dinatale ¿No? Y a mi María Teresa Ya tío La vida es dura Para hacerte los swap Claro, claro Si, si Hay que pillarlo Vamos ahí Dinatale Papá Let's go Arriba España Vale gente Este último Es de Borja Cubes ¿Vale? Borja Tiene un canal de tradeo Lo que pasa es que creo que lo tiene un poquillo abandonado Le voy a decir que si quiere que pongamos las redes sociales suyas Abajo Os dejaré las redes de Borja por ahí abajo Por si queréis a seguirlo Que es un tío de puta madre Además de eso hace también otras cosillas por ahí Que también están muy guapas Sobre todo el tema del ¿Cómo se llama? Del roleplay Y nada Vamos a abrir este Ahí estáis viendo el equipo Del sinvergüenza Juega en PC Borja Este año juega en PC Si os ha molado el vídeo Agradecería mucho de corazón Que os dejarais un pulgar arriba Que es gratuito Gente Que compartáis el vídeo con los colegas Y bueno Que os paséis también por Twitch Que estamos ahí todos los días ¿Vale? Borja Mucha suerte Mike Frank Mucha suerte Ese Renato del perro ese Tengo ganas yo de probarlo Vamos a un Valencia Tres millones y cuatro ¡Oh! No me toméis en cuenta gente Me excito rápido ¡Mucha suerte Borgi! ¡Vamos! ¡Vamos con el último! ¡Oh! ¡Oh! A ver No sé yo si le sirve Pero tenemos a Antonio Todos los dinatales ¿Otros dinatales? No hemos visto un Ginola No hemos visto un Córdoba Pero hemos visto Dos dinatales Y una Bedi Pelé No está nada mal Poner para abajo también En los comentarios Si os habéis hecho el SBC Que es lo que Os ha tocado ¿Vale gente? Yo me despido aquí Os mando un besazo Y os quiero mucho Mis panas Nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!